El próximo 5 de enero comenzará la edición 2014 del popular Rally Dakar que se correrá en Argentina, Chile y Bolivia. En autos estarán el piloto colombiano Iván Moreno y su navegante Federico Mosquera. Mauricio. Germán, en un marrano como este esperan financiar el proyecto con la venta de cachuchas, camisetas y pulseras. Y todavía les falta reunir 80 millones de pesos. Para asistir por primera vez a la prueba más difícil, exigente y peligrosa del mundo como es el Rally Dakar, el piloto Iván Moreno tomó una decisión extrema para conseguir dinero. Tenía una casa de recreo en el Carmen de Apicalá, o sea se vendió, se vendió un automóvil de la casa, se vendió la camioneta que tenemos para travesías. Ha tocado muchas puertas para recolectar más plata, para estar en la salida el 5 de enero en Argentina. Nosotros estamos vendiendo gorras, estamos vendiendo camisetas, estamos vendiendo las gorras, calcomanías, manillas como esta del equipo, gorras como esta igual, y el dinero entra literalmente a un marrano que dice Dakar. Pero no solo Moreno está buscando dinero, también su navegante Federico Mosquera. Quien recurrió a su familia para cumplir su sueño. El gran apoyo ha sido mi mamá, yo llego el próximo año con muchas deudas, pero vamos a trabajar y a pagarlas. La inversión que la tripulación ha hecho fue comprar una camioneta en España, pagar la inscripción de 28 mil euros, más el costo del cuerpo de mecánicos durante 20 días en Argentina, Chile y Bolivia. Estamos como a 35 mil euros, esos son mal contados como 80 millones de pesos. Iván Moreno y Federico Mosquera viajarán el 27 de diciembre hacia Buenos Aires, con muchas deudas, pero con la satisfacción de representar a Colombia en el Dakar, así sea con sus propios medios.